Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señora ministra de Cultura, señor ministro de Educación, señor alcalde del Cusco, señor rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, señoras y señores. Como ya dijo el rector, por años estuvo congelado este proyecto. Por años, uno de los anhelos de nuestras hermanas y hermanos del Cusco ha sido la construcción de un Museo Nacional del Tahuantinsuyo, obra destinada a ser centro de estudio, de investigación y de reconocimiento a nuestro valioso pasado inca. Así, en el mensaje por fiestas patrias expresamos nuestro compromiso de iniciar las acciones necesarias para que este importante proyecto sea una realidad. Y hoy, con la firma del decreto supremo que declara de interés nacional su construcción, estamos dando un paso fundamental para avanzar en su ejecución. Este decreto permitirá destrabar los procesos y acelerar las gestiones que permitan al Cusco y al país tener un museo de primer nivel sobre nuestro hermoso Tahuantinsuyo. Y lo haremos trabajando de la mano con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el gobierno regional del Cusco, instituciones que están involucradas con este proyecto. El museo no sólo será un homenaje a nuestro glorioso pasado, sino también un compromiso con el presente y con el futuro. Al fortalecer nuestra identidad, forjaremos un Perú más unido y consciente de su riqueza histórica y cultural. Este paso reafirma nuestra voluntad política por la descentralización cultural y el desarrollo sostenible de las regiones. El museo será también un dinamizador del turismo que aprecia y busca conocer siempre más sobre nuestros antepasados incas. Invito a las entidades públicas, privadas y a la sociedad en general a unirse en este esfuerzo histórico. Unidos, hacemos del Perú un faro de conocimiento y cultura para el mundo. Y en unidad seguiremos construyendo el país que nuestras hijas e hijos necesitan, un país más justo, más inclusivo, más equitativo. El diálogo y el consenso son el camino para continuar destrabando proyectos y generar mayor progreso y desarrollo para nuestro país. Yo quiero reconocer de manera particular el interés de las autoridades universitarias de la San Antonio Abad del Cusco, a su rector, que vinieron a conversar en este interés de este Museo del Tahuantinsuyo. Y cómo no ponerle el interés que como peruanos y como peruanas y sobre todo como presidenta de la República, habría que hacer. Si Machu Picchu es para el mundo, este museo del Tahuantinsuyo tiene que ser el libro abierto que abra más el mundo no sólo a Machu Picchu, sino a toda nuestra historia inca, pre-inca también quizá, y nuestra historia presente. Sólo tejiendo nuestras historias y en esa unidad como patriotas, seguiremos construyendo un país para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.